¿Y cómo están amigos? El día de hoy que es jueves, yo sé que este video les va a encantar y más que nada en especial a las mujeres porque siempre estamos buscando cómo vernos bonitas y yo les voy a pasar un secreto muy importante hacia la piel. Como pueden comprender muchas de mis redes sociales, muchas personas me siguen y la mayoría son caballeros y por qué no, a veces las mujeres como que sentimos que no tenemos esa necesidad de seguir a otra, más sin embargo yo sí sigo chicas que están guapísimas y que cada día podemos aprender entre nosotras mismas. Así que con todo mi corazón les comparto esta receta que es especial para la piel que está medio flojita así que es la flacidez de la piel. Como ustedes comprenderán, el órgano más grande viene siendo la piel y pues obviamente por el ejercicio, a veces subimos de peso, a veces no hacemos ejercicio, también nos afecta en nuestra piel, en todo nuestro sistema y hacen que continuamente nosotros tengamos una flacidez. Después del embarazo por ejemplo en mi caso, después de mi embarazo pues mi piel me quedó literal como que aguadita y yo me sentía como que un poco frustrada y en aquel entonces pues yo tenía 20 años, yo ahorita tengo 39 que es lo que pasa que mi piel sigue, gracias a Dios con esa consistencia porque me la he cuidado desde hace mucho tiempo. Así que si tú eres de las chicas que tiene 15, 16 años, 20 años, 30 y está preocupada por la flacidez porque dice ¿sabes qué? Pues ya estoy embarazada o aquellas chicas que están bajando de peso yo les recomiendo que se queden a ver este video que les voy a decir uno de mis secretos porque tengo bastantes tips que compartirles día a día o todos los jueves que me estén viendo aquí en YouTube para que ustedes se vean con su piel radiante, bonita y que cuando pase el tiempo ustedes no tengan miedo de decir ¿sabes qué? y si mi brazo quedo toda aguada o si ¿sabes qué? estoy haciendo ejercicio y voy a subir de peso porque hay veces que nosotros estamos haciendo ejercicio para hacer músculo como es mi caso entonces espero que te guste este video y compartas este video con todo mi corazón y suscribirte también a este canal y los siguientes son muy sencillos recuerda que esta receta es súper práctica es algo orgánico que lo vas a encontrar muy económico, no te vas a gastar más de 200 pesos y la gente que está en Estados Unidos te vas a gastar más de 10 dólares si quieres tú lo vas a realizar porque realmente tú te puedes comprar la crema y vas a ver infinidades de cremas que te van a recomendar después de este video yo les voy a también hacer una reseña de los mejores productos para la flacidez para las estrías y la celulitis porque es un problema que tenemos todas las personas no importa el peso, no importa también la edad porque eso va variando y pues el día de hoy es súper sencillo vas a comprar la vitamina E la marca que tú quieras esta vitamina E es roja porque es de Granada pero tú puedes encontrar la vitamina E sola así que ahorita ya con actualidad hay demasiadas ingredientes que le van agregando yo sin embargo toda mi vida es la vitamina E y vas a encontrarlo también en aceite lo puedes utilizar también en aceite la vitamina E la que viene siendo el aceite de coco orgánico ese sí se los voy a decir que el aceite orgánico yo lo empecé a utilizar como hace unos 6 años más o menos, no fue exactamente cuando yo tuve mi primer bebé porque esta otra crema que también les voy a recomendar hay diferentes tipos de ingredientes que yo les voy a compartir este es el más sencillo, el más básico porque yo sé perfectamente bien que ustedes les van a dar flojera a veces pero yo les voy a decir que cuando pase el tiempo a su edad de 30, 40 años como yo vas a decir que bueno que me cuide en aquel entonces porque cuando estás joven dices no me, no me hace falta entonces antes de empezar los ingredientes y mezclarlos quiero compartirles por favor que por favor hagan ejercicio como siempre se lo he dicho que también coman bien hagan su estilo de vida más nutritivo no es ponerse a dieta simplemente es cambiar tu estilo de forma de comer y de forma de pensar y también quiero compartirte que a veces no basta a veces tenemos que ir a un spa o cientos de centros especiales donde también nos pueden hacer un body contouring que es para moldear tu figura hacer radiofrecuencias miles de cosas que hay ahorita en la actualidad que yo les voy a estar recomendando con el transcurso de estos videos que me encanta la belleza y se los voy a compartir porque realmente es algo que a mí me encanta pero por situaciones diferentes no he podido enfocarme mucho en un tema porque a mí me gusta abarcar de todo porque todo esto se convierte en uno o sea si no hay una forma en que tú dices voy a bajar de peso porque estoy a dieta o me hago una cirugía no, tienes que hacerlo todo y va construido de todo entonces si tú eres de esas chicas y también por qué no aquellos chicos que se cuidan este ingrediente es básico para que lo tengas de día a día en tu piel comenzamos la vitamina E yo la voy a revolver con el aceite de coco yo les voy a hacer la mezcla de este lado pero no quiere decir que tú vayas a utilizar esta cantidad si tú tienes el aceite en lugar de la cápsula va a ser más económico porque no te vas a gastar tanto pero yo voy a hacer una pequeña muestra así que lo ideal es que si tú tienes tu aceite de coco el aceite de vitamina E o la cápsula la vas a revolver para que esté súper hidratado aquí está el aceite de coco yo quiero que sepan que estos dos ingredientes van a ser como mágicos porque lo vas a utilizar en toda tu piel y ya así de sencillo esto me vas a decir Barbie ¿está los ingredientes que vamos a utilizar nada más? sí y ya tenemos los resultados finales de la cremita que hicimos esto revolvimos todo lo que es la vitamina E con el aceite de coco y me vas a decir qué ventaja tiene con la vitamina E ayuda increíblemente a tu piel así que tú te vas a aplicar donde tú quieres en lo que es tus brazos especialmente en el estómago que es donde tenemos continuamente el problema de estar bajando subiendo de peso porque aunque tú hagas ejercicio tu piel se hace flácida al principio es la pérdida del agua de todo lo que viene siendo la grasa el azúcar entonces lo que tenemos que hacer es aplicar lo que es bajar la grasa y subir el músculo para que se vaya formando tu abdomen y si no es así no te preocupes lo único que yo quiero es que tu piel se vea hidratada se vea bonita y que sientas feliz con tus resultados entonces ese tipo de productos son sencillos son caseros si está en tu casa lo haces no te gastas mucha cantidad como te había comentado y lo ideal es que se ve hidratado para finalizar les quiero comentar de esta crema no les voy a decir la marca pero si tienes en específico quieres saber esta marca te la voy a recomendar porque es buenísima tiene cocoa y ayuda obviamente trae también almendras y trae lo que es el aceite de coco pero es también hidratante súper potente que ayuda para todo tipo de piel y más a aquellas personas que quieren bajar tu peso aquellas personas que están embarazadas así que se la recomiendo 100% así que espero que te haya gustado esa es una de las recetas de miles que te voy a estar compartiendo para que tú las hagas en tu casa y que en compañía de otros productos cosas que estamos haciendo el día al día te sientas pues feliz y bella así que espero que estés contenta con esos resultados que te estoy dando porque te van a encantar te quiero mucho gracias por estarme aquí viéndome y comparte este video por favor ayúdame con la campanita de suscripción te llegaron tu invitación cada vez que yo haga un video agradecimos